12.48 del día, el hombre que se entregó y confesó ante una cámara de Noticias Caracol haber asesinado a su compañera sentimental en el sur de Bogotá, fue dejado en libertad luego de contar su versión de los hechos a las autoridades. En vivo vamos al norte de la capital del país con Juan Carlos Villani, quien le hace seguimiento a este caso. Juan Carlos, ¿por qué fue dejado en libertad? Mónica, este hombre fue dejado en libertad porque según las autoridades, de momento no hay los elementos suficientes ni las pruebas suficientes para dejarlo privado la libertad. Esta persona, a pesar de que se entregó de manera voluntaria ante las autoridades y confesó el crimen, ahora lo que según la fiscalía está comenzando es un proceso de recolección de evidencias, de pruebas y de entrevistas con algunos testigos que estuvieron en ese día en el lugar de los hechos para así obtener los elementos que permitan un proceso de judicialización contra esta persona. Él deberá presentarse en los próximos días con su abogado para que se inicie una audiencia pública y un proceso de judicialización por el delito de homicidio en su contra. Él es el hombre que confesó haber asesinado a su compañera sentimental el pasado primero de enero en el barrio Holanda, en la localidad de Bosa, sur de Bogotá. A pesar de que confesó el crimen, fue dejado en libertad, según las autoridades, porque el proceso en su contra apenas comenzó. En entrevista con Noticias Caracol explicó por qué lo hizo. Yo y ahorita mis hijos van a crecer, esa es su mamá y de todos modos yo sé que de aquí lo que me corre pierna arriba para mí va a ser duro también. Yo no soy malo, no soy, simplemente me dejé llevar de la ira de pronto o de saber que ya pudiera tener otro hombre y yo no darme cuenta. Según la policía, el sujeto había permanecido cerca al lugar del crimen hasta que decidió entregarse. La persona se encontraba aquí dentro, en Bogotá, estaba aquí todavía en la jurisdicción y pues por intermedio de los familiares, como le manifesté anteriormente, ellos pues hacen, se entrega voluntariamente para que el fiscal defina allí la situación. El presunto homicida deberá presentarse el 6 de enero a la fiscalía con su abogado para enfrentar el proceso por homicidio. Él aseguró que no va a pedir perdón. Si alguna persona me llegan a escuchar, la familia de ellos, que yo no le voy a pedir que me perdonen por lo que hice, pero ellos sabían los problemas que yo tenía con ella. La mujer fallecida era su compañera sentimental y el día de los hechos estaban celebrando la llegada del año nuevo. Este hombre también le confesó a Noticias Caracol que el día de los hechos él se encontraba celebrando el año nuevo en compañía de sus familiares, de su compañera sentimental y de sus dos pequeños hijos. De seis meses y de tres años, esperó a que se quedarán dormidos para poder cometer este hecho. Desde el norte de Bogotá, Juan Carlos Villani, Noticias Caracol.